La Comisión Federal de Electricidad alista una inversión por 2.116.7 millones de pesos para construir una línea de transmisión eléctrica de 326.64 kilómetros, la cual irá de Oaxaca a Morelos, cruzando por Puebla. De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental que la empresa estatal presentó a la CEMARNAT, el proyecto pretende conducir una capacidad eléctrica de 400 kilovatios, lo anterior como parte de una red de infraestructura eléctrica en el sureste del país, ya que pronostica un crecimiento de 3.6% de la demanda energética. La línea de transmisión busca llevar energía desde la subestación Benito Juárez, en Oaxaca a La Huesca, en Yecapixla, Morelos, pasando por la entidad poblana. El área de influencia del proyecto en Puebla es de 20.370 hectáreas, donde 48.8% es de selva baja. La ejecución de las obras requieren de una superficie total de 1.175.90 hectáreas. De estas, 203.96 serán ocupadas de manera temporal y permanente, por lo que se requerirá la remoción de la vegetación para construir en total 980 torres de acero. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.